Nosotros lo planteamos siempre y lo sostenemos también ahora que se va a hacer con solo locales. La ciudad no tiene manera de organizar el fútbol con visitantes, porque los operativos policiales requieren con visitantes un despliegue policial mucho más importante, sin desatender a los barrios. Y nuestra primera política de seguridad es cuidar a nuestros vecinos en cada uno de los barrios de la ciudad. Pasaba antes que por organizar partidos de fútbol había barrios que se los vaciaba de policías. Eso con nosotros no. Entonces, como fijamos en una prioridad, cuando el presidente plantea la idea de jugar con público local y visitante, lo llama al jefe de gobierno, le plantea esto, y la legislación le dice, mira, nuestra política es así. Incluso la ministra de Seguridad de la Nación la conoce. Entonces Mauricio le dice, bueno, pero si tenés la colaboración de la Nación, ¿se puede hacer? Sí, bueno, si tenemos la colaboración con los efectivos policiales, la podemos hacer. Nosotros nos juntamos con ese mismo día, a las 8 de la mañana, yo estaba a 8 y media más o menos, en el despacho de la ministra, viendo de qué manera coordinábamos los esfuerzos para hacerlo con visitantes, se lo ofrecimos a los clubes, bueno, después los clubes, No, no, está bien, ya, eso es la otra historia. Pero bueno, la restricción que existía para no jugar con visitantes en la ciudad de Buenos Aires, para ese caso, únicamente porque claramente la Nación no va a organizar con nosotros los espectáculos deportivos en la ciudad de Buenos Aires, solamente, porque tiene que atender todas las problemáticas de la Argentina, no solo la de los porteños.